Un arma por favor, yo te hijo quien, si nadie me pito me voy Bueno y como soy terroríficamente vago, me dago el culo ponerme a grabar la pantalla y todo esto Un rollo para que salga moderadamente bien A ver si encuentro un... un vídeo, que de estos... que... que te explique como funciona lo Daz y tal Así como si tía y tal y cual, igual se lo robo a algún tubero, vale? Voy a intentar buscarlo por ahí Encuentro algo decente que esté bien grabado Para que veáis los pasos básicos del Audacity para grabar las... meter las canciones en las pistas y todo esto, ¿no? Meter las canciones en las pistas y... lo que yo os decía antes, trastear, trastear, trastear Indagar, 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 buscar, brillar, tal, tal, tal Lo importante, siempre limpiar el ordenata, ¿eh? Con un recleaner, con un guarduare, toda esta mierda, ¿eh? Tenemos que hablar más de limpieza, ¿vale? No estamos... aquí no estamos a Four Nights, ni a... Four Days Estamos a otro rollo, estamos a... a lavar Hip Hop y a pasarlo guay, ¿vale? Bien Ya tenemos esta base, que suena así Una vez que la tuviésemos cargada en la Audacity, ¿vale? La tenemos en la Audacity, voy a bajar un poco, que suena demasiado, tío, ¿vale? Esto suena muy bien ¿Vale? Ahí no sé cómo suena, porque estoy grabando con el móvil, no tengo ni idea de cómo suena por ahí Vale, la tenemos, ¿no? Bien Tenemos la letra, nos imaginamos que la tenemos cargada ya en las pistas de... En el multipistas, ya podemos empezar a grabar, ¿vale? Le daríamos a grabar, con el ratoncito, ¿vale? Le damos a grabar, clic, ¿vale? Y esto, pues, interpretar, ¿no? ¿Vale? Papelito, el papelito, ¿vale? Para leer, interpretar, ¿vale? Ya, que salga el sol, si mejor acompañarlo y decir Buenos días, mundo, aquí estoy yo Pa' mí primero, si no me quiero, que te puedo dar Si no te amo, y... Vale Este es el rock, esta es la última canción que había escrito Entonces, esto va así Simplemente, es así de simple Parece muy complicado, pero no lo es ¿Vale? No es tan complicado como parece Escucharnos con la música, darle efectos Veis que ahí hay un montón de efectos para utilizar Echos El indignar ruido Delays La de Dios de efectos, ¿no? Filtros de efectos hechos, tal Para darles los efectos que grabamos Y luego, pues Un poco depende de todo de nuestra imaginación, ¿no? A la hora de grabar, a la hora de mezclar ¿Vale? Vamos a hacer tantas pistas como queramos Copiar Irlo, darle más ecos Eeeh... Inquilidad de efectos, ¿no? Menos es más, como es decir, ¿no? Esa máxima de que vale para todos, ¿eh? Eeeh... No vale también para esto, ¿no? Utilizar el poco, la imaginación Y a partir de ahí, pues, pues, hacer muy mini historias, ¿no? Con los programas más sencillos Que van a hacer en un tipo de cosas Generalmente para editar Utilizo Movie Maker Que es un programa muy sencillo Que traía el Windows por defecto Que se dejó de utilizar Y luego con el Windows 10 ya quedó obsoleto Pero bueno Se puede descargar aún todavía Y... Y... Se puede hacer cosas guays Sin necesidad de... Que hasta se pastaca En historias, en drones, en ruflos En milongas 1000 En Apple XZ3987 654-321-7J En Fermín Que te bastes un cientos o mil pavos En el teléfono Que... Tío Puedo volver expiratoria Perro contra perro Llora el que tiene una pena El siempre es una llama Hay interpretación posible Fuera de la piel Ya no estás hábito Destáculos dormidos Mi trampa salito de vagabundo No se abundo Al despertar El día al volcado Se hace derrama La ciudad es pesada No acaba la batalla La dama La luz de la sombra Música para el corazón Y tiempo para la entrada Más adelante intentaré explicaros también como va un poco pues El boy maker Un editor de vídeo sencillo Para hacer nuestros vídeos Estos rollos Fácil Y rápido Vamos Vamos a hacer Queremos ser estrellas Vale Queremos hacer nuestras movidas A lo mejor que se pueda Vale Vamos a ver un resultado óptimo Cuando se ve un resultado guapo Echaros una vuelta por ahí Llevo dos años Escribiendo y grabando vídeos Vale Y El resultado pues se lo estáis ahí en el canal Echad un vistazo Si os gusta os suscribís Si es una música pues guay Si no pues también Y Y bueno Pues es lo que Seguimos Suscríbete cabrón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!